a la dimensión de este mundo y tanto en aquel entonces después del pecado como el día de hoy cada ser humano experimenta el sufrimiento por la pérdida de un ser querido, la muerte y podemos ver cómo llega la muerte a este planeta, tenemos que echar mano de ir un poquito para atrás la palabra de Dios dice que la transgresión de la ley de Dios se traduce en muerte o sea el pecado produce muerte, cómo llega el pecado aquí a la tierra y la lección nos da ese espacio para poder ir más atrás cómo comienza lo que es el pecado allá en esa dimensión pura, en esa dimensión santa perfecta donde habita nuestro Dios, una rebelión en el universo es interesante, sabe que este tema mis hermanos ha sido de estudio por siglos cómo el ser humano ha querido racionalizar esto de la muerte, el sufrimiento y cómo el pecado llega en el seno de donde habita el mismo Dios un Dios de amor, un Dios perfecto, un Dios el cual nos provee de gran manera Génesis lo dice que todo lo que fue creado en este mundo fue hecho de gran manera pero cómo en ese ambiente tan puro y tan santo, recalco porque es muy interesante comienza este misterio de iniquidad como lo comentábamos hace un momento es interesante no creo yo definitivamente que este aspecto del surgimiento del pecado en un mundo perfecto en un universo perfecto siempre será un misterio que nunca lo comprenderemos totalmente nunca se entenderá de este lado de la venida de Cristo y trataremos de entenderlo de aquel lado porque cómo es posible que un ser creado a la perfección viviendo en un ambiente a la perfección y siendo el máximo líder de los seres creados él de repente entra en esto que es una rebelión es pecar contra su creador y cómo una pareja creados perfectos en un hogar perfecto, en un ambiente perfecto deciden ir en contra de la voluntad explícita de su creador es un misterio que nunca será entendido realmente el origen del pecado lo que puedo ver yo en esta situación como comienza el pecado definitivamente es un enigma pero podemos ver basados en la palabra de Dios ahí entra en juego lo que se llama el libre albedrío porque es parte de la perfección de Lucifer en el tiempo de su creación es increíble realmente cómo él actúa de esta manera cómo se inicia el pecado cómo el orgullo, el esplendor, la gloria que él tenía lo hace realmente que actúe de esa manera y usted tocó el tema eso también de que aquí en la tierra seres perfectos sólo que eran seres carnales ellos también hacen uso del derecho que Dios les había dado de decidir y en el caso de Eva ella fue engañada porque Lucifer siendo un ser de luz un ser excelso esa es parte de su estrategia llegar y sembrar la duda en ella y ella decidió realmente desobedecer a Dios llamada por todo lo que él estaba describiendo lo que he notado yo en esto es que ella fue engañada pero Adán no fue engañado porque Adán, él decidió directamente ir en contra de lo que le había dicho Dios porque él tuvo que actuar en eso él tuvo que pensar Dios le había dicho que no pero él decidió hacerlo en este caso podría ser por el amor que le tenía a su pareja y tristemente las consecuencias de ese error las estamos sufriendo hasta el día de hoy pero es un misterio que se inicia en el cielo y ya continúa aquí y nosotros en este tiempo después de seis mil años de vida el pecado lo hemos tenido en nuestro ser es parte nuestra incluso Pablo lo dice él no sabía cómo deshacerse de esa cosa de eso que le estaba matando más sin embargo Dios siempre está presente a través de su amor para ayudarnos a tomar decisiones sabias porque cuando no lo hacemos entonces cosechamos realmente las consecuencias de lo que hemos sembrado algo interesante que dijo el hermano la palabra de Dios nos muestra realmente el accionar de este ser Lucifer un ser creado a la perfección un ser que tenía privilegios en el sentido de estar muy cerca así como nosotros estamos delante de estas lámparas el pastor él recibía esa iluminación que emana del altísimo habla la palabra de Dios de que un ser perfecto Lucifer el lucero de la mañana esa radiación esa radiación que recibía la proyectaba él también como empieza a nacer en el corazón en la mente de este ser ese querer compararse con Dios y el autor de la lección mis hermanos nos lleva a considerar lo que es Ezequiel 28 e Isaías 12 en el cual se compara el rey de Tiro y en aquel entonces el rey de Babilonia esas características del carácter de estos dos monarcas los cuales hablan de que empieza en su mente de estos monarcas actuar y accionar de una forma en la cual ellos se creen dioses pastor es el mismo accionar perdón pastor de de Lucifer definitivamente o sea me llama la atención que la lección nos dice que cuando Dios creó a los seres los creó y todos nosotros fuimos creados para amar o sea porque el creador la naturaleza del que nos creó la naturaleza de Dios es una naturaleza de amor o sea es interesante pensemos en esto o sea Dios nos creó para amar en otras palabras al nosotros estar interaccionando como seres creados nuestra nuestra tendencia debería de ser el amar pero Satanás Lucifer él cuando fue creado fue creado para amar para amar a su creador pero de alguna manera él permite que el orgullo entre en él y el orgullo le destruye esa dimensión y ahora en lugar de que Lucifer sienta la fortaleza para expresar el amor ahora él quiere ser amado y ese es el serio problema de nosotros ¿qué es lo que realmente nos es más fácil? ¿amar o ser amados? ¿qué es lo que tendemos a buscar nosotros? ¿el querer amar a otros o el que nos amen? y si se dan cuenta las cosas que nosotros hacemos desde el mismo principio es porque somos tan egoístas somos tan centrados en nosotros mismos somos tan egocéntricos que yo espero que a mí me amen no el yo amar porque fuimos creados vuelvo a repetir para amar para expresar la esencia de lo que Dios intentó al habernos creado que es el amor exactamente ¿saben de qué? un buen punto decidimos amar o ser amados el libre albedrío como como Henry García lo decía hace un momento el libre albedrío en ese ser perfecto que fue creado Lucifer y los demás ángeles se imaginan cuantos millones de ángeles alrededor de Dios creados de una manera perfecta con libre albedrío hace un momento comentábamos con el pastor esto lo del libre albedrío y nos daba precisamente un ejemplo muy sencillo cuando tenemos hijos ¿no? nos podría explicar el accionar de un padre es muy sencillo pero es ilustrativo o sea puse a reflexionar en esto que Dios nos concedió esta bendición este regalo este don del libre albedrío que es la capacidad de elección cosa que nosotros tenemos no los animales y dije yo interesantemente que es exactamente en cierta manera lo que nosotros como padres hacemos con nuestros hijos los educamos sabiendo que un día ellos estarán por su propia cuenta ellos estarán tomando decisiones basados en toda la instrucción en toda la capacitación y en todo el entrenamiento que les damos ahora pero nosotros al hacer eso sabemos sabemos que nuestros hijos pueden cometer errores pueden tomar decisiones erradas pero a pesar de ello nosotros lo hacemos es interesante que platicaba platicaba con una con una joven verdad y hablando acerca del tener hijos precisamente y ella me dice que decidieron no tener hijos entonces yo les pregunté pero por qué me dijeron porque como está la sociedad pues no queremos que nuestros hijos vayan ellos a ser drogadictos vayan a ser a ser este andar por malos caminos le dije yo pero es que no tiene que ser así si ustedes entrenan a sus hijos desde pequeños y los entrenan para que ellos puedan llegar a ser buenos y grandes ciudadanos las probabilidades de que sea así va a ser muy altas le dije yo entonces imagínense que Dios hubiera dicho no para qué creo al hombre porque el hombre me va a desobedecer y va a caer en pecado entonces para qué lo creo no Dios tomó ese riesgo eso es el libre albedrío el darle a alguien esa capacidad sabiendo que la puede usar para bien o la puede usar para mal el amor de Dios se manifiesta realmente en todas sus criaturas y no solamente en el ser humano sino que en toda su creación es una expresión realmente de lo que él tiene para uno y para él realmente no importa el tipo de persona que nosotros seamos podemos ser lo peor de la sociedad poder tener los peores sentimientos pero aún así Dios nos ama y él tiene el poder de cambiarnos somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión lo que estaban hablando de los hijos es cierto como padre nosotros preferimos a veces sufrir y que no nuestros hijos sufran por nosotros pero eso sí nosotros también tenemos que tomar la decisión desde el principio de enfocarlos de guiarlos en el temor de Jehová hay grandes posibilidades realmente de que ellos reciban bendición de Dios pero a cierta edad ellos van a tomar sus propias decisiones y ellos van a tener que aguantar o soportar las consecuencias de esto o sea que Dios nos ama el amor de él es incondicional tan grande es el amor de Dios que a todos aquellos que lo rechazan él aún los sigue amando y él los está llamando la palabra de Dios dice que él está tocando a la puerta del corazón para que nosotros tomemos la decisión sabia de dejarlo entrar por medio del Espíritu Santo y ser cambiados y poder realmente tener gratitud a Dios por todo lo que hace por nosotros porque él va a seguir él va a continuar amándonos no importa lo que seamos siempre hay oportunidad y no podemos nosotros como seres humanos pensar que por lo que hemos hecho en la vida estamos descalificados del amor de Dios que no somos personas que merecemos nada y la verdad no lo merecemos porque Dios nos ama y nos propicia esa salvación por medio de su gracia el amor de Dios es eso y no es para mí una característica de Dios el amor sino que Dios es amor y su palabra lo dice amén saben de que el autor de la lección nos lleva a considerar Ezequiel 28 para profundizar creo yo de gran manera lo que se describe acá sobre el Rey de Tiro realmente el personaje del Rey de Tiro es una figura utilizada para poder describir lo que esas prerrogativas para Satanás dice en el versículo 14 tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios ahí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras dice en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego o querubín protector y aquí viene lo interesante es algo que debemos de tomar muy en cuenta porque es parte de nuestra naturaleza desafortunadamente se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura que nos quiere decir esto pastores es algo tan profundo definitivamente el hecho de en el corazón humano hay una serie una serie ahorita en Netflix titulada La Corona ¿verdad? y es la historia de la monarquía de rey de la reina en Inglaterra ahora que murió pues lógicamente salió esto más todavía a relucir pero allí presentaron un detalle que que dije yo interesante cuando coronaban al rey o cuando coronaban a una reina el sacerdote en este caso ahí el de Contraberry que la corona entonces los ungían ¿verdad? y a la reina la ungen entonces le ungen las manos le ungen la cabeza y le ungen el pecho en esa ceremonia de ungimiento literalmente el sacerdote declaraba que la presencia de Dios estaba con el rey en este caso con la reina y lo que ella va a actuar de ahora en adelante va a ser directamente una una expresión de Dios cuando cuando ellos dijeron eso dije yo caray o sea realmente ellos así lo creían pero esto viene precisamente desde atrás los reyes por eso Dios mismo utiliza a través del profeta Isaías y después en Ezequiel utiliza precisamente este concepto porque los reyes y los ciudadanos sobre todo creían que en la persona del rey estaba la presencia de Dios en otras palabras era Dios encarnado eso era real por eso por eso cuando Cristo vino y lo declaran rey los judíos no lo pudieron tolerar eso porque para ellos es decir no si lo declaran rey es decir que Dios está ahí y no puede ser eso entonces la profundidad de esto iba mucho más allá de lo que a veces nosotros captamos por eso Dios utiliza la personificación de tiro y después utiliza a Nabucodonosor lógicamente para indicar cómo la misma estos personajes representan en una manera lo que Satanás quiso hacer allá en el cielo ser semejante a Dios creer que él también era digno de ser adorado y solamente es uno el que debe de ser adorado Dios amén estamos precisamente hablando de el orgullo si el orgullo es algo que eso es parte de nuestro ser en sí porque hemos sido creados fuimos creados perfectos pero hemos heredado también el pecado y el orgullo hermanos quien de ustedes no ha experimentado el orgullo yo lo he hecho y porque que bonito es a veces que se nos halague que se nos diga algo nosotros queremos tener el reconocimiento y tristemente a veces hacemos mal uso de eso ese reconocimiento puede ser que usted haga algo bueno pero se está llenando su corazón de orgullo y va a querer cada vez más Dios está representando esta parte de la historia que se puede comprobar para que nosotros podamos entender las verdades espirituales y bíblicas porque estos dos reyes realmente si tenían poder y como el pastor le acaba de explicar todos creían que Dios estaba representado por ellos o sea que la palabra de ellos se tenía que cumplir porque era una palabra llena de autoridad respaldada por Dios de acuerdo a ellos y vemos como Dios a través de los siglos fue ayudando siempre a sus hijos para que ellos pudieran sacar deducciones lógicas el mismo Jesucristo lo acaba de explicar el pastor no fue no fue aceptado fue rechazado porque ellos no querían eso porque realmente al ver a Jesucristo como un rey ellos se sentían indignos tenían que someterse a él a él y ellos no querían ver esto porque eso los haría ver como personas pecadoras que realmente tenían que subordinarse al señor tenían que reconocer su pecado la maldad que había en ellos Dios es bueno y siempre nos va a enseñar realmente las grandes verdades que están encerradas en la historia para que nosotros saquemos provecho el rey de Tiro el rey Nabucodonosor un hombre tan arrogante tan orgulloso y hasta cierto punto como humano tenía la razón porque él era poderoso era un rey de todo el mundo habitable en ese tiempo la palabra de él se tenía que cumplir y llegó cuando llegó a creer realmente que su reino después de que fue descrito por Daniel como la cabeza de oro su mismo orgullo le hizo construir una estatua y no solo puso la cabeza de oro sino que fue completa como quien dice mi reino va a ser continuo y más que eso obligó a todos a que lo adoraran ese es el hombre ese es el hombre cuando no deja que realmente Dios actúe en su corazón es el hombre cuando no toma tiene decisiones que son sencillas decisiones que tienen que subordinarse a la palabra de Dios hermanos tenemos ese peligro el orgullo realmente destruye y lo hemos visto como comienza el pecado el sufrimiento el dolor la miseria que vivimos es como consecuencia de eso y el orgullo realmente se ha abarcado muchos ámbitos de la vida y no solamente afuera en los gobiernos en los ejércitos sino que en la misma iglesia es un tema que vamos a ver posiblemente a ver el orgullo tenemos que tratar de erradicarlo y el único que puede hacerlo es Jesucristo actuando en el corazón del hombre a través del poder del Espíritu Santo el precio del orgullo que consecuencias trascendentales para el universo y para este mundo produjo el orgullo de Lucifer mientras estaba en el cielo pastor no solamente afecta nos afecta a nosotros como seres terrenales sino que todo el universo se pone en entredicho el carácter de Dios no es solamente exclusivamente el problema de Lucifer sino que ni de nosotros sino que hay un problema más grande así es de todos de todos los pecados de emoción el orgullo es el más pernicioso y es el más despreciable a los ojos de Dios de todos el orgullo el orgullo es precisamente lo que causó ese descalabro en el reino eterno de Dios por ello es lo que a través de la historia ha hecho caer reinos por causa del orgullo Babilonia es uno de los ejemplos clásicos de la Biblia así es acaso no es esta la Babilonia que yo edifique que dijo Nabucodonosor y Dios manda un mensaje este individuo por causa de su arrogancia por causa de su orgullo lo haré sufrir a través de la historia toda persona que permite que este rasgo de carácter logre controlarlo a uno simplemente será motivo de desgracia de sufrimiento de dolor de tragedia en la persona de ese individuo y en la familia o en las personas que están cerca de ese individuo un tercio de ángeles un tercio de ángeles creo yo yo quisiera creer que era ese tercio que estaban tan cerca de Lucifer fueron afectados por el orgullo de él un tercio de ángeles fueron arrojados de la misma presencia de Dios que lo seguimos viendo eso hoy en día los padres cuando ya están hartos de sus hijos por ser tan arrogantes tan orgullosos estos son expulsados del hogar hoy se sigue repitiendo la misma historia que comenzó milenios atrás en el cielo amén tiene que ver mucho siempre con el libro albedrío los ángeles es cierto dos terceras partes no sé cuántos millones y millones de ángeles hicieron uso de un derecho que Dios les había dado y ese derecho es el poder decidir de qué lado están hubo una gran batalla entre esta tercera parte y las otras dos terceras que estaban leales a Dios porque realmente fue una batalla de ver realmente quién iba a ser íntegro quién iba realmente amar a su creador quién iba a obedecer su palabra los otros esa tercera parte escogió mal escogió mal porque la estrategia que el enemigo utilizó fue el de sembrar duda el tratar de desvirtuar realmente el carácter de Dios y así comienza hermanos si eso comenzó en el cielo eso sigue en los humanos aún en la misma iglesia como tomé como dije anteriormente donde se supone que nosotros debemos expresar el amor de Dios donde debemos amarnos donde es un cuerpo es el cuerpo de Jesucristo la misma iglesia dice que nosotros debemos tolerarnos unos a otros debemos amarnos debemos expresar esa gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros amando a nuestros hermanos pero sin embargo actuamos mal el orgullo nos domina el orgullo trae tanto dolor no solamente a los que están alrededor nuestro sino que a nosotros mismos porque cuando una persona es orgullosa puede ser que se muestra siempre todos y ejerza el derecho tal vez por lo que tiene como el caso del reino abogonosor él tenía razón él había construido eso pero Dios le había permitido y a veces nosotros creemos que tenemos el derecho y podemos hacer lo que queremos pero debemos darnos cuenta realmente que cuando hacemos eso puede ser que es para demostrar esa arrogancia pero en nuestra vida en sí tenemos una vida vacía una vida que carece realmente de tantas cosas y sobre todo carece de gratitud a Dios porque si estamos vivos y respiramos y actuamos como cualquier otra persona es porque Dios así lo permite o sea que debemos ser humildes ante el Señor humildes ante Dios y no solamente delante de Dios sino que humildes delante de nuestros hermanos debemos considerarlos dice un poquito mayores que nosotros porque el que quiere ser enaltecido dice que tiene que humillarse y tiene que servir si el mismo Dios vino se humilló y sirvió a su prójimo aún siendo despreciado siendo desechado él lo hizo con amor con humildad porque sabía que de esa manera estaba representando al mismo Dios aquí en la tierra Apocalipsis 12 nos describe esa gran batalla ese gran evento que hubo dice en el versículo 7 después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llamaba diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él una gran batalla una gran guerra sabe de que estuve analizando durante toda esta semana y me imagino que muchos maestros pastores que tienen sus programas de que clase se describe una gran batalla una gran guerra usted que cree fue física esa guerra fue fue espiritual esa guerra la palabra que aparece en el idioma original es la palabra apologéo de donde viene la palabra apología que es una pelea de argumentos ok entiende entonces lo que yo podría aunque también la misma palabra se utiliza cuando hay guerra física verdad entonces la pregunta es ¿se puede destruir a un ser espiritual? interesante pregunta definitivamente o sea ¿se puede destruir un espíritu? si la respuesta es sí entonces definitivamente que hubo muertes en el cielo si la respuesta es no los espíritus no se pueden destruir así nada más entonces puede ser que fue una pelea una guerra de argumentos ¿me explico? una guerra en la cual estaba de por medio la lealtad y la fidelidad ¿no? hacia Dios estamos hablando de mente corazón y espíritu ¿no? definitivamente cuando nosotros hablamos o pensamos en guerra vemos destrucción física de seres humanos y de todo lo que esté alrededor de ellos es nuestra dimensión es nuestra dimensión es nuestra lógica y como dijo el pastor a lo espiritual se puede destruir yo creo que puede destruirlo solamente Dios el que los crió pero nosotros no y es a veces difícil entender realmente cómo estas cosas suceden antes yo pensaba fue una guerra pero si en las guerras siempre hay destrucción hay muerte hay sometimiento hay esclavitud ¿qué es lo que pasó en el cielo? si dice que fue una gran batalla pero ahí se estaba llevando realmente una batalla para control una batalla de poder una batalla de estar en un ámbito realmente en que ya esta tercera parte y Satanás no tenían derecho de estar y que triste realmente que haya sucedido eso hermanos porque estábamos hablando con Gustavo anteriormente se lleva a cabo esa batalla en el cielo es sacado Satanás es expulsado pero ¿a dónde lo mandan? a la tierra a la tierra donde viene a descargar su ira su cólera contra todo ser humano y vemos cómo comienza con Eva engañándola de esa manera cómo el hombre se somete realmente a este enemigo yo tengo una pregunta doble aquí ¿es Dios culpable del sufrimiento que nosotros estamos teniendo? porque yo les hago esta pregunta si ustedes van a tener un hijo ¿ok? y ustedes de antemano saben que ese hijo va a ser drogadicto va a ser un violador de mujeres va a ser un hombre que va a ser violento que va a andar cargando armas y va a matar gente es un hombre que va a estar distribuyendo droga es un hombre que va a hacer estragos donde quiera que él esté les pregunto ¿ustedes engendrarían a ese hijo? lo pensaría dos veces ¿yo no lo engendraría? no, vámonos ¿cómo que voy a engendrar un hijo tal? sabiendo yo de antemano cómo va a ser ¿ustedes lo harían? honestamente no lo harían aunque me están viendo con esa mirada diciendo a lo mejor yo si lo haría no, no lo haríamos porque nosotros como padres queremos que nuestros hijos lleguen a ser hombres de bien mujeres de bien mi pregunta es ¿por qué Dios si es Dios él ya sabía lo que iba a pasar? definitivo ¿por qué creó entonces a Lucifer? dos ¿por qué no lo mandó a Júpiter o a Marte donde la temperatura ya es y por qué lo mandó aquí a la tierra donde él sabía que iba a estar su creación ¿por qué no lo mandó a otro planeta donde no hay vida? entonces para mí yo digo ¿hasta qué grado Dios es responsable también del sufrimiento que estamos teniendo como seres humanos? es pregunta para ustedes interesante yo creo que Dios no es responsable de ese sufrimiento ¿por qué? Dios en su infinita misericordia siempre quiere lo bueno para los seres creados el problema fue el libre albedrío mal usado un ser que deja de creer en su creador un ser que se divorcia completamente fea la palabra pero es una realidad lo que significa dejando atrás el amor la perfección de Dios definitivamente y saben hermanos de que quería hacer mención porque nos centramos mucho en esto lo de la batalla y esa tercera parte de ángeles que fueron lanzados al planeta tierra pero en el versículo 10 dice y era es la respuesta a la pregunta que yo hice hace un momento ¿qué clase de batalla es la que se libró ahí en el cielo? entonces dice entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación ahora ha venido la salvación dice dice el Dios mismo al poder el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche pastor cuestión de lealtad de fidelidad ese es el tema el seguir creyendo en Dios el seguir siéndole fiel yo quiero regresar un poquito la pregunta que hizo pastor yo considero que Dios no es culpable Dios actúa así por amor él actúa así por amor porque incluso hizo provisión para que ese pecado realmente pudiera ser borrado que ese pecado pudiera tener solución y esa solución se llama Cristo aún no siendo culpable él vino y se sometió a las cosas del hombre y sufrió lo indecible todo lo hizo por amor él no lo hizo porque él era culpable o que se sentía realmente mal porque como él fue parte de que le otorgó el libre albedrío a Satanás y al ser humano no él no lo hizo por eso él lo hizo porque nos ama como hombres podemos utilizar la lógica humana y nuestros sentimientos para decir no yo no quiero esto para mí porque siempre queremos lo mejor pero he visto y he oído de madres que saben que sus hijos están mal y aún así no los desechan aún así se arriesgan y ponen su confianza en el Señor y oran para que ese hijo o esa hija venga en condiciones que puedan traer gloria al nombre de Dios y satisfacción a ella como madre el amor no lo podemos describir porque si pudiéramos describir pudiéramos describir realmente quién es Dios sabemos que Dios es amor ahora lo que decís esa batalla que comenzó en el cielo que era espiritual se convirtió en una batalla física en este mundo actuada siempre y hecha por los hombres actuando y poniendo su libre albedrío sus decisiones y tristemente el libre albedrío es tan maravilloso tan bueno pero tan peligroso ponga usted a algún niño y dele la oportunidad de que le escoja será que va a escoger bien ante determinada situación no y como adultos si tenemos que tomar una decisión acaso no cometemos muchos errores cuántos de nosotros no estamos sufriendo por las cosas que cometimos las cosas que hicimos por no pedir la sabiduría de Dios por no pedir el discernimiento realmente Dios es bueno Dios es grande Él no es culpable Él lo único que quiso fue redimir al ser humano y quiso darle lo mejor de la creación pero fuimos nosotros fue el ser humano el que desechó lo que era de Dios y quiso actuar por su propia sabiduría esa lógica humana que eso lo lleva a la destrucción me quedo con lo que acabas de decir de esa batalla espiritual se hace una batalla física la batalla no termina pastor estamos hablando de lo que pasó en el cielo como llegó el pecado a la tierra pero cuando leemos Apocalipsis es después ya de ese gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz bendita esperanza pastor así es bendita esperanza y como esto da una dimensión completamente diferente a lo que es la batalla entre el bien y el mal el conflicto de los siglos deja de ser un conflicto pastor eventualmente esa es la esperanza de nosotros y por eso creo yo que estamos dentro de la iglesia porque creemos que un día el sufrimiento la rebelión la enfermedad la muerte van a terminar Dios Dios un día vindicará quiero terminar yo también estoy con ustedes Dios no es culpable Dios no destruyó originalmente a Satanás ni al hombre pero él hizo provisión para los errores que tanto Satanás como el hombre algo maravilloso que eso es el Dios que nosotros adoramos y servimos su esencia su naturaleza es amor y Dios por amor es que ha hecho las cosas no lo destruyó por amor y a nosotros no nos destruyó por amor pero Dios por amor proveyó la salvación la vía de escape para que eventualmente nosotros podamos ser una vez más restablecidos a la presencia de ese Dios maravilloso cuando Dios le dé fin al pecado cuando Dios le dé fin a la destrucción cuando Dios le dé fin precisamente a Satanás y a todos aquellos que se aliaron con él el libro de Apocalipsis nos da esa garantía nos da esa certeza que eventualmente Satanás con todos sus seguidores finalmente será destruido y lo hermoso es que se va a doblar toda rodilla y toda boca confesará que el Señor Jesucristo es el Señor y eso va a ser cuando el carácter quede completamente limpio en todo el universo y que hermoso hermanos de que el pecado no se va a levantar dos veces que el dolor el sufrimiento la muerte la miseria y toda la injusticia que está pasando en este tiempo no va a tener lugar en el nuevo mundo que Dios nos promete porque Él va a habitar con nosotros porque la perfección va a ser parte de la vida porque el mismo Jesucristo realmente va a darnos esa sensación ese gozo de estar en su presencia y bendito sea Dios pero mientras estamos aquí vamos a seguir posiblemente pecando cometiendo errores por eso es importante que cada día doblemos nuestras rodillas y pidamos a Dios sabiduría discernimiento para poder hacer las cosas que realmente traen honra y gloria a Dios y traen bendición a nosotros y a todos los que nos rodean Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna la batalla sigue la batalla sigue ya nos quedan pocos minutos la batalla sigue es un vivir diario de parte de nosotros la victoria está asegurada en la luz definitivamente es un evento en el cual debemos fijar nuestros ojos dice la hermana G. White todos los días para poder ver ese sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí como ese actuar esa provisión que Dios hace para prevenir el pecado para contrarrestar el pecado en el mundo podemos echar mano día tras día pastor como nosotros podemos ser parte del bando el cual ya es victorioso bueno la lección nos dio la pauta usemos nuestro libre albedrío para escoger estar del lado de Dios ese Dios que su característica su esencia es amor esta declaración que la lección me dio a mí de decir Guillermo tú fuiste creado para amar pero si le das cabida al orgullo tú lo único que buscarás es ser amado ser que te ame que te ame porque yo soy yo no Dios nos creó para amar y al expresar el amor es como nosotros experimentaremos la esencia del amor del Dios que nos ha creado y que nosotros debemos de reflejar y glorificarlo de esa manera expresando el verdadero y el genuino amor si nosotros somos personas realmente que conocemos de la Biblia y tenemos muchos años de militar en esta iglesia o cualquier iglesia cristiana debemos realmente ser el reflejo de la vida de Jesús es fácil amar a quien te ama es fácil hacer favor al que sabes que puedes sacar ventaja pero el amor de Dios se manifiesta cuando se sirve cuando se ama a todos aquellos que te rechazan aquellos a quien no les cae bien aquellos que te han causado problemas tienes que amarlo y es difícil porque como seres humanos nosotros queremos que nos pongan en un lugar muy especial que nos reconozcan que nos alaben pero hermanos Cristo vino para servir y como cristianos nosotros debemos servir porque si no servimos realmente en la iglesia de Cristo si no servimos fuera de la iglesia donde nadie nos mira entonces hermanos estamos haciendo mal uso de ese libre albedrío y las consecuencias tarde o temprano las vamos a recibir así que si actuamos actuemos con amor con reconocimiento con gratitud a Dios por esa bendición de tener la libertad de escoger escojamos lo mejor escojamos la vida y no la muerte amén con estas palabras mis hermanos damos terminada el repaso de la lección de esta semana mis hermanos recomendando que ahí en el seno de su casa usted tome si es que tiene la cartilla de escuela sabática y su biblia y pueda usted experimentar la bendición de poder abrir las sagradas escrituras ahí donde usted tiene por costumbre tener sus momentos de reflexión de estudio mis hermanos yo sé que es una gran bendición esto lo de las redes sociales pero la mayor bendición usted la va a recibir abriendo la palabra de Dios y teniendo tiempo de calidad para poder estudiar lo que Dios nos quiere decir por medio del estudio de su palabra amén pastor nos quiere despedir con una palabra de oración por ejemplo amoroso Dios y Padre agradecemos por el folleto de escuela sabática la lección de esta semana hay cosas que no entendemos con claridad hay cosas que nos hacen Señor pensar y que nos hacen preguntarnos un día tú nos explicarás completamente todos los misterios que ahora no entendemos especialmente el de la rebelión y Señor ayúdanos a ser fieles ayúdanos a saber utilizar correcta y apropiadamente el libre albedrío que tú nos has concedido y que siempre lo utilicemos para escoger estar de tu lado gracias te damos por esta mañana sigue estando ya con nosotros bendice cada maestro cada clase cada hijo tuyo que vendrá esta mañana para participar que todos al estar en la escuela sabática podamos recibir la bendición que la escuela sabática tiene reservada en el nombre de Jesús te lo pedimos te lo agradecemos y te damos gracias amén y amén amén gloria a Dios hermanos Cristo viene pronto amén aleluya amén hola si ya nos encontraste quédate aquí somos TV tu mundo el canal que transmite mensajes de esperanza danos un like y suscríbete que será de gran bendición para tu vida amén 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 y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete